Iniciamos con nuestra agenda informativa y es que el modelo de la policía comunitaria se fortalecerá tras el lanzamiento de la instalación de mesas comunitarias en varios departamentos con el fin de reducir la violencia. Activamente pues el día de ayer la señora presidenta Nesomara Castro hizo el lanzamiento de esta gran estrategia. El modelo de policía comunitaria se viene a fortalecer con esta estrategia de organizar mesas de seguridad ciudadana en todo Honduras a nivel de los 298 municipios donde tenemos cobertura actualmente. El propósito es identificar las comunidades de acuerdo a la estadística de la incidencia, priorizar y trabajar con ellas en conjunto con los ciudadanos que son los actores sociales de las comunidades que tienen toma de decisiones y con esto pues la Policía Nacional está comprometida con todas sus direcciones a nivel nacional para lograr desarrollar este proyecto. El propósito es que las comunidades se organicen, que todos participemos, de alguna manera nosotros podemos generar ese apoyo a la comunidad para que con el tiempo se logre llegar a establecer un ambiente seguro con la participación de todos los actores. Inicialmente pues con los padres de familia, luego con las organizaciones comunales como Patronato, Juntas de Agua. La Policía Nacional con este propósito es identificar aquellos factores que generan inseguridad, recuperando espacios públicos, identificando lugares pues donde la iluminación durante la noche es poca y un ejemplo como ellos, podemos identificar grafitis donde hay frases no adecuadas, se pueden generar espacios para que las personas que generan proyectos puedan pintarlos ya con un sentido positivo, una forma de organizar las comunidades y con esto pretendemos con el tiempo generar una cultura en Honduras de paz, una cultura donde la participación ciudadana también es importante. ¿Cuántos elementos estarían participando y se busca también un acercamiento con la población y la policía para que se sienta pues un ambiente más seguro? Correcto, consideramos que en esta estrategia estamos comprometidos prácticamente los 18 mil funcionarios policiales a nivel de Honduras, estamos comprometidos en todas las direcciones con tránsito, con la Policía Nacional Antidrogas, la Policía de la Frontera por mencionar algunas y la unión o el compromiso con la Policía Nacional más que todo es cívico, es un aporte pues de nivel de ciudadano donde la confianza se va a establecer de acuerdo a la comunicación y con el tiempo, en el tiempo generar esta participación y generar la cultura de paz y seguridad.